qué tal amigos cómo están qué bueno que están aquí siempre pendientes de estos vídeos del canal el salvador en el campo y para los que son nuevos ya tenía días de no anunciar esto y lo tengo que anunciar tengo ese compromiso y es de que en finca la casona si finca la casona tiene les está ofreciendo puesta de embriones de la raza aquí aunque usted puede platicar perfectamente con don agustín y pedir también de otra raza pero ahí ya sería hablar con él la que sí sabemos que tiene ahorita ya para allá ya es la de la raza guir verdad y la novedad es de que usted tiene cinco animales generalmente quienes le hacen el trabajo hasta por que no sé cuántos dólares para no tirar un número muy inflado pero el punto es que le cobran por el trabajo independientemente si resulta preñada la vaca o no la oferta que tiene don agustín para ustedes que nada más le pagará la preñez confirmada es decir si de cinco vacas sólo resultan tres preñadas o dos preñadas sólo va a pagar 900 por cada con preñez confirmada o sea que si son dos son 1800 verdad pero ya seguro usted no es paga por el trabajo usted paga por la preñez confirmada eso es lo que les ofrece y va a cualquier parte de el salvador según platicamos con don agustín martínez de la finca la casona así es que tienen de hecho como he dicho en otras ocasiones él tiene bastante completa su finca no solamente con la raza guir también tiene raza guir holando tiene caballos tiene brahman tiene jersey por ahí también las la el cuba 22 ya hablando de pasto y también por ahí le hemos visto hasta quesito así es que en realidad es bastante completa esta finca la casona por lo tanto les invito a que ustedes puedan preguntar consultar con don agustín todo lo que él ofrece ella incluso de vacas terneritas vacas preñadas de un parto segundo parto ahí ustedes pueden comunicarse con él si no tienen su número lo que pueden hacer es llamarnos a nosotros a cristian o a mi persona y nosotros con gusto le damos el número de don agustín preferimos que si se comunican no es obligación pero preferimos que sea por whatsapp porque se nos hace más fácil atender así pero no hay problema verdad así es que ahí vamos a estar pendientes de lo que ustedes nos digan de lo que ustedes nos comenten y aprovechando vamos a ver aquí si logro ver algún comentario de gente verde en mi vida un comentario si dicen vamos a ver muy bien si ahí está el amigo douglas chicas a david que le vamos a contestar también a benjamín solor sano a santos agustín rodríquez a la familia bermudes a juple itlem me cuesta me cuesta ahí un poquito la pronunciación en algunas cuentas y si voy a contestar aquí tengo que hacerlo porque son de las más recientes y si me voy allá a las más largas así es que ya vamos a ver a isaías martínez colindres juan pues ya vamos a ver cómo le hacemos para contactar con toditos toditos ustedes ahí para poderles dar y contestar lo necesario que por qué la raza guir se está popularizando tanto la razón es porque es una raza muy resistente a nuestro clima tropical y eso no le afecta en nada el calor para su producción de leche que no es la top en producción de leche pues no importa verdad no importa en el sentido de que mantiene su rendimiento hay otras razas que son top pero ya en un trópico baja en su rendimiento eso no pasa con la guir y los amigos que trabajan en la genética pues están haciendo que pueda ser de doble propósito y por ende ya se puede hablar de que existe la guir lechera así es que ahí estamos pendientes entonces de cada uno de ustedes espero que sigan comentando sigan llamando vamos a tratar ahí de siempre contestar sus mensajes entonces ahí todo lo que se pueda verdad todo lo que ustedes nos escriben y si hasta nos ponen desde donde nos ven sería muy muy bueno ya que eso nos permitirá saber el alcance que tenemos y por ahí pues a los amigos de honduras nicaragua guatemala me parece que de colombia ecuador república dominicana puerto rico méxico estados unidos por alguna vez nos escribió alguien de españa y de australia sin buen alcance verdad pero bueno vamos a ver cómo estamos actualmente para no vivir de recuerdos ahí nos pueden decir y con gusto ahí los vamos a estar saludando vamos a estar mencionando ahí vamos a estar comunicándonos con todos ustedes y gracias por siempre ver este canal el salvador en el campo y por ahí de vez en cuando van a ver algunos vídeos relacionados siempre con la vida de el campo ahí los dejo para que vean el resto del vídeo recuerden desde finca la casona como ya se pudieron dar cuenta de don agustín martínez no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!